Oigan mediocres, no se metan que esto es demasiado portaje pa' ustedes. Mariachi lo ha tenido, no me hagas sacar la rabia que llevo guarda en el closet. No me escriba pendejada, mejor con bebito un roce. Póngase la pila, estos tres locotes se respetan. No tienes cojones, mi estilo cabrón me representa. Y por la que te gusta el codazo, aguanta un plomazo. Mejor dicho, te gusta el tapazo o tu raspagazo. Hace rato se sabe que Raz se viene controlando. Por la culpa del que no rapea, se está derrumbando. Dime, 40, que esta vaina me cojona hasta los huevos. El mono se metió en el duelo y no tenía que hacerlo. La vaina son claras, te mató que el agua pire. Y al fin de todo que se meta, también le voy a meter. Su guarrotazo, como music, se la pone en tres pedazos. Ya no son de nada, no le doy sonido a todo el mundazo. Le doy sonido al que se lo merece, me quetepe cuantas veces. Si me tienen de más veces, me los piensen. No me importa la farándula y vagancia con creces. Si te gané dos veces, también 500 veces. No me hagas botas los kilos, escribo bien por toneladas. Ya no son fachadas, mira los que vienen por manada. Pula, el depredador, con por y torne con el pre. Tú eres masoquista, mira que te lo rompo otra vez. Dime que tu quieres, pues si va a rotrir. Pongo el pre que tienes, si ya no dan pa' nada. Comisión de calle, pues es el de buraque. Está guilladísimo, si ya no dan pa' nada. Dime que tu quieres, pues si va a rotrir. Pongo el pre que tienes, si ya no dan pa' nada. Pongo el pre que tienes, si ya no dan pa' nada. Están guilladísimos, ya no dan pa' nada Oye, G.E., el de la F Esto es lo más cabrón que se viene pa' la calle G.E., G.E., Dorner, papi Y dale, mi soltate, vale, se for bate lo que traje Un título que me acredita que rapeando soy salvaje Supero ni aparadaje, sin business y sin visaje Yo te abongo aquí en la esquina porque de España las traje Y ven y te lo muestro, chequeé el título Lo que dice que vengo tirado del diablo y con la mar y en las narices Pa' que te frites, mirate luz como con vino El tacho con la zapatilla y la muñeca, un role fino Y dale, escúchame eso, toca a ti, tiémblate como guerra Miserablemente no tienes cojones pa' esta guerra Deja que escucharme, ya no duermen ni sufren de insomnio Que soy un hijo veterano y soy papá de ese demonio Y de esa gente que se mira, no sé nada de esa gente Pa' la mierda el que se pegue y pa' la mierda el presidente Y los que quieran sonar, ¿dónde están pa' yo sonarlo? Que aquí nosotros te escribimos y no pensamos pa' grabarlo Son tanto los amigos falsos que me tocan por bacano A veces quiero duplicarme pa' yo mismo ser mi hermano Y de que vale cantar full y de que vale tener chavo Son la mecha derretida de una vela que yo apago Mandando aquí de instrumental, creo que me pasé de escuela Y por un featuring conmigo fue que caí mató a vela Y yo los tengo en miedo como el silvestre que ni apiolí Desafinas como guitarra y yo afinas como violín Un tema cubio en la calle, pues yo sonando no me acuerdo Yo asesino instrumentales, oye, un sicario a sueldo Por mi tamaño, en basquetbol yo sí le meto Yo le meto el hip hop porque me eres caco repleto Que yo te daño el ambiente como si fuera un terrorista Y también estalló tu combo Que porra piaste heavy, la cucha me dice que soy vago Fatura 300 grandes, yo te grabo y te hago un palo Yo soy el ser negro La frustración de muchos G Háganle la vernia, son los maestros de ustedes G Cula el depredador No hace falta presentarme, tú ya sabes quién entró Cula el depredador, el pupilo de Álvarez Boy Estoy sonando en Blackberry, iPhone y smartphone Y rabiando yo las manos, claro que mi mamá está Y yo sigo parando en la raya y ninguno me da la calle Cuando me escuchan rabiando, estos ellos se callan Con estos cuentos de vieja escuela, no me va a cañar Al único que respeto en Tumaco es a Turbo Rap Del resto va tranquila y todos vengan a mamá Que cula el depredador es la portada, que el rap En Tumaco la gente está clara que le pego pelo El cholo negro, el que tiene cabeceado hasta la emo Cada vez que suelto riman mis letras y te torturan El que el rap necesita comer pan la levadura Y retirarte que en esta vaina tú eres basura Y si preguntan quién es el mejor, la gente critica cula Funcionaste en el 2000 porque a mí nadie me grababa Y ahora estoy con Álvarez y mujeres por mi botanpaba Desde que empecé a rapido pa' acá te metas en arra Con menos tiempo que tú y tú me ves desde la grada Aquí en Tumaco mi nombre siempre resaltas Así que considerarte y evita que yo te paro Oye, a extroterra pero man y se respuestas en la mezcla Y en el beat, DJ Z job Soy el mejor en estos, o a rato lo sé A los que me han subestimado a rato lo sobrepasé Ninguno de ustedes se encuentra a nuestro nivel Ninguno hace todo lo que quieran que acá solo somos tres No queden estos, no quieran compasos La ecuación es fácil, dale un número al flow que vos tenés Luego multiplicarlo por cien Y después lo elevas por diez mil Y te va a dar el resultado de nosotros Basura, estamos por encima de ustedes Ustedes son subalternos de nosotros Gracias por ver el video